¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahí cuando se hace ese lateral van a ir una banda, van a ir como cinco de cada lado a jugarse lateral y ahí le tenés que hacer una toma más de cerca como para que se vean cómo participan de esa jugada. Pero es así el Rey, ¿viste? Juegan para atrás los chabones y por ahí cuando están muy cerca de su área le pegan un pelatazo para arriba, salen corriendo todos a buscar a ganar el espacio. ¡Bien chicos! ¡Bien Juan! ¡Bien chicos! ¡Bien Juan! ¡Vamos con la presión ahora! ¡Bien Juan! ¡Bien Juan! ¡Bien Juan! Lo tienen por los golpes, porque por ahí se pueden dar un choque de cabeza o algo así. Tienen para cuidarse. Oh, porque también se miran las orejas. Un pobre rey. Tienen que estar siempre atentos a que por ahí no te dan ni cuenta y no le está prestado atención ni él cuando lo patee. Por eso, tío. Ya lo pateo. Gracias. 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 Gracias.